Bienvenidos a un bocado, soy Romy Terranova y estamos desde Plaza Chile, Ciudad de Mendoza. Yo soy Nacho Molina y les traemos un podo al curry con papines que no se lo pueden perder, quédate ahí. Así que vamos a arrancar, que yo elegí de pollo unas patitas, podemos elegir pata, muslo, suprema, lo que les guste. Lo primero que voy a hacer, la voy a dejar con piel, me gusta que tenga la piel, le va a aportar una buena cantidad de materia grasa. Y acá tengo el ingrediente principal que es curry. Curry es una mezcla de especias, así que pueden comprarlo así o prepararlo mezclando orégano, pimentón, ají molido. Voy a mezclar bien las patitas junto con un poquito de aceite y esta mezcla de curry, así que voy a pasar acá las patitas por el curry. Y no le voy a poner a la sartén aceite porque ya con este aceite más la grasa de la piel, suficiente. Sartén caliente, pongo las patitas y te voy a pedir, Romy, que vayamos con lo que es las verduras. ¿Qué le vamos a poner? Tengo en este caso cebolla y papines. A los papines obviamente los tenemos blanqueados y lo que vamos a hacer con la cebolla es cortarla en juliana. Le voy a agregar ahora un poquito de aceite, ¿sí? Las cebollitas cortadas por acá y ahora también lo que voy a ir haciendo es cortándote estos papines. Los papines ya los blanqueamos. Sí, los blanqueamos. Así que están precocidos en agua con sal. Y así en cuartos está bien o querés más chiquitito. Está perfecto. Voy a ir dorando y dando vuelta, Romy, estas patitas para que tomen buen color. Muchas gracias. Recargamos un poquito. Vino tinto, vino blanco, cerveza, lo que quieran para este pollito. Salud. Una vez, Romy, que están bien doraditas las piezas por todos lados, las voy a retirar. Le falta cocción, pero las voy a retirar. Vamos a dorar nuestra cebolla y la volvemos. Sí, a través del sabor que descojó el salteador pollito. Vamos acá, un poquito más de aceite y vamos con la cebollita. Bueno, Romy, con la cebolla que está ya, fíjate que ha tomado un buen color. Sí. Y está bien rehogada. ¿Qué voy a hacer? Le voy a devolver las presitas de pollo y le vamos a agregar ahí, ¿qué tenés? ¿Cremita de leche? Perfecto. Bastante, ¿no? Toda la crema de leche. Vamos con un poco por ahí. Y que tengo acá, un poquito de caldo, de verdura, que también se lo vamos a agregar. Y esto vamos a dejar que rompa el sabor y que se empiece a cocinar más o menos unos 10 minutitos para que se cocine bien nuestro pollo. Dale. Bueno, Romy, fíjate cómo ha reducido ya la crema con la cebolla. Un olor riquísimo. Voy a terminar de condimentar con ají molido. Le vamos a agregar las papitas que ya están precocidas. Le vamos a agregar un poquito de pimentón también. Vamos a servirlo. Terminamos con orégano por encima, ¿está? Un poquito de aceite. Sí, un poquito de aceite. Un plato muy simple, parecido a nuestro pollo alisco también, ¿no? Exactamente, pero con un sabor diferente que es el curry en este caso. Exacto, así que nada, mira, nos queda más que hacer un brindis y buscar un lindo lugar en esta Plaza Chile para disfrutar nuestro plato. Exactamente, y para comer de varios. De varios bocados. Hasta la próxima. Estás en el 7